Bienvenidos a Es Noticia Centroamérica, el repaso por las informaciones que han acontecido en esta región en los últimos siete días. Les saluda Armando Gómez y empezamos de esta manera. Empezamos hablando del tema que sigue siendo noticia en la región y es Nicaragua, ya que la OEA aprobó una resolución sobre la crisis que se vive en este país centroamericano. En esa votación o en esa resolución se votó con 21 votos a favor para condenar los hechos que se viven en Nicaragua con varios países que se abstuvieron, otros que estuvieron ausentes. Pero veamos el detalle de esa sesión que se llevó a cabo en Washington. Estamos en la votación, señor Canciller. Costa Rica, a favor. El Salvador. Se abstiene. Estados Unidos. En favor. A favor. Nicaragua. En contra. Panamá. A favor. Surinam. Abstención. Reto Bajo. Abstención. Uruguay. Uruguay. A favor. Venezuela. En contra. Situación de Nicaragua es aprobada. Pero este tema también formó parte del orden del día en la agenda del secretario general de Naciones Unidas cuando visitó Costa Rica recientemente. Precisamente Antonio Guterres y el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, abordaron el tema de la crisis que se vive en este país centroamericano. Y veamos qué fue lo que dijeron después de una reunión que sostuvieron en la capital costarricense. Y yo acabé de referir de una forma muy clara que es una responsabilidad primaria de los estados la protección de sus ciudadanos y que el número de muertos ya es un número totalmente inaceptable. Y yo no soy defensor de las análisis simplistas de problemas complejos, pero hay una cosa que es evidente. Hay un número de muertos que es chocante y hay un uso letal de la fuerza por parte de entidades ligadas al estado que no es aceptable. Y por eso mismo es tan importante que la violencia termine y que el diálogo político permita encontrar una solución inclusiva. Entendiendo eso así es que hemos condenado estas acciones y seguiremos levantando nuestra voz de manera firme y de mente en los distintos foros, cómo corresponde, clamando y dando rutas para que haya soluciones. Soluciones a lo que consideramos un problema que afecta a la región. Y continuaremos en ese esfuerzo diplomático usando la vía costarricense. Bueno, esa era la posición de aquellos que condenan la violencia contra estudiantes universitarios. Pero también está la posición de los que apoyan al presidente Daniel Ortega y a su gobierno con esta situación, con esta crisis que se vive en Nicaragua. Precisamente el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, expresó su solidaridad ante los intentos de desestabilizar al gobierno presidido por Daniel Ortega en el 44º foro de Sao Paulo que se llevó a cabo en La Habana, Cuba. Veamos qué fue lo que dijo en específico el mandatario salvadoreño. Nos solidarizamos también con el gobierno y el pueblo de la hermana Nicaragua ante los intentos desestabilizadores. Para alterar el orden constitucional, derrocar por la fuerza al gobierno legítimamente electo y arrebatar a la población los grandes avances sociales y económicos en uno de los países que alcanzó el mayor crecimiento y estabilidad en la región. Respaldamos la decisión del presidente Daniel Ortega de mantener un diálogo respetuoso para encontrar acuerdos que permitan a esa hermana Nación detener la escalada de violencia y continuar por la senda del progreso y mejoramiento de la calidad de vida de la población en paz y con estabilidad democrática. Bueno, eso era parte de los gritos de apoyo de los seguidores de Daniel Ortega que también quieren paz para Nicaragua. Pero en el caso del presidente salvadoreño que acudió a esta cita de naciones y grupos políticos afines a la izquierda latinoamericana también o además de él estuvieron presentes jefes de estado como el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, el mandatario boliviano Evo Morales, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y otros altos dirigentes regionales que sesionaron desde el domingo anterior y que reunió este conclave, este foro de Sao Paulo reunió a más de 600 delegados de partidos y movimientos de izquierda de todo el mundo. Y además mostraron su apoyo al presidente Lula da Silva, a Luis Ignacio Lula da Silva y al éxito de Manuel López Obrador en las elecciones en México. Seguimos avanzando en este repaso de la actualidad centroamericana. Ahora hablamos de aquellos grupos paramilitares que apoyan a, o por lo menos han sido denominados paramilitares, que apoyan al gobierno de Daniel Ortega. CB24 tuvo acceso a un video donde ellos muestran el apoyo de una forma bastante peculiar y lo vamos a repasar de inmediato. ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Mi comandante se queda! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Mi comandante se queda! Vengo a decirles que en Nicaragua flamea la bandera roja y negra, y dicen los sandinistas, con un poder oportuno habrá plata para todos o no habrá para ninguno. ¡El comandante Daniel Ortega! ¡Con ellos los cacharros! ¡Viene el comandante Daniel Ortega! Los expertos han calificado estos vídeos como una clara demostración de desafío a los manifestantes pacíficos que piden elecciones anticipadas. En redes sociales también están invitando a sumarse al reto de demostrar las zonas que han liberado y festejar una acción que ha sido tipificada por analistas políticos como una burla al luto nacional que se vive en Nicaragua desde abril anterior cuando empezaron las protestas y lamentablemente los muertos. Bueno, esa ha sido la actualidad en torno a la crisis que se vive en Nicaragua en estos últimos siete días. Antes de ir a la pausa le recordamos las redes sociales de CB24 donde usted puede hallar todas las informaciones que hemos publicado sobre esta crisis y sobre los hechos que acontecen en Centroamérica y el mundo. Vamos a la pausa y le contamos que el gobierno de Honduras le apuesta a una política de transparencia y lucha contra la corrupción. Pero ¿de qué se trata esta política? Bueno, se lo contamos al regresar de la pausa. Ya volvemos, somos Es Noticia Centroamérica. Continuamos con este repaso de la actualidad en Centroamérica y ahora le contamos que el gobierno de Honduras apuesta por una nueva política de transparencia y lucha contra la corrupción con la puesta en marcha de una serie de acciones que anunció el presidente Juan Orlando Hernández. Veamos de qué se trata. En Tegucigalpa, Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández presentó la estrategia del Plan Nacional de Transparencia, Integridad y Prevención de la Corrupción. Una estrategia para blindar el funcionamiento de las instituciones del Estado. Tenemos que jugar con balón adelantado. Tenemos que ser proactivos en el tema de prevención. Necesitamos que se pongan la respuesta a la corrupción. Y en eso creo que tenemos una voluntad política que por lo menos en los privados no lo han expresado. No es fácil porque venimos de viejas páginas. Muy complicado. Tampoco puede ser esto como un golpe que corta algo porque por un estúdito tiene que ser un proceso que implique, que enluque. Es un nuevo estilo de vida. Además de la inseguridad y el crimen organizado y las pandillas, la corrupción ha infectado el accionar del Estado. Una dura batalla que ha tenido que enfrentar el poder político y el poder judicial. Venimos de esos días donde el país llegó a ser el país más violento del mundo. Donde las instituciones públicas y la mayoría, por no decir prácticamente todos los sectores de la sociedad, habían sido permeados por la criminalidad organizada. Y venimos de los autoridades donde muy pocos creían que había voluntad para salir adelante. Las autoridades aseguraron que la nueva Política Nacional de Transparencia y Prevención de la Corrupción no afectará el libre funcionamiento de la misión de apoyo contra la corrupción, la Masi, recientemente renovada en Honduras. Seguimos hablando de temas en la lucha contra la corrupción y es que un juez de El Salvador procesó a la ex primera dama Banda Pignato por simulación de delitos al alegar que falsificó su firma en una compra-venta de un automóvil. Este no es el único caso abierto en el cual figura el nombre de Banda Pignato y que está siendo acusada, ya que está siendo acusada por un delito de lavado de dinero dentro de la estructura que había creado con el expresidente de ese país centroamericano, Mauricio Funes, para desviar 351 millones de dólares. El juez octavo de paz de San Salvador, Carlos Bendis, determinó que existen suficientes elementos para juzgar a Pignato por simulación de delitos luego de que declaró a la Fiscalía General de la República que se había falsificado su firma en la compra-venta de un vehículo de lujo al empresario cafetalero Miguel Menéndez. La Fiscalía presentó la muestra gráfica brindada por Pignato ante peritos policiales que confirmaron que fue ella quien firmó los documentos de acuerdo con el Código Penal de El Salvador, si es hallada culpable, o mejor dicho, si de acuerdo con el Código Penal de El Salvador, si es hallada culpable Pignato, podría enfrentar una pena de uno a cuatro años de prisión. La ex primera dama que se encuentra bajo arresto en un hospital de El Salvador recibió con tristeza esta noticia y ahora espera el dictamen relacionado con esta nueva causa. Bueno, y seguimos hablando de otros temas que también acontecen en Centroamérica o que han acontecido en Centroamérica en los últimos días. Y hablamos ahora de Guatemala, ya que la Coordinadora Nacional para la Prevención, o mejor dicho, para la reducción de desastres de Guatemala, la CONRED, informó que el número de fallecidos por la erupción del volcán de juego se ha elevado a 121 personas. El portavoz de ese organismo, David De León, explicó que con la identificación de ocho nuevas víctimas por parte del Estatal Instituto Nacional de Ciencias Forenses, cinco de ellos niños, las cuales se encontraban en la lista de desaparecidos, el número de muertos se elevó a 121 personas, pero disminuyó a 297 la cantidad de desaparecidos. El ente forense guatemalteco aún investiga más de 200 casos para determinar si corresponden a una o varias víctimas. Recordemos que el pasado 3 de junio, el volcán de juego registró una de las erupciones más fuertes de su historia, la cual además de los 121 decesos y los 297 desaparecidos, ha dejado casi 2 millones de personas afectadas, además de cuantiosas pérdidas materiales. Seguimos en Guatemala y hablamos de que en el primer semestre de este año al menos 25 niños han muerto por desnutrición. Estadísticas del Ministerio de Salud revelan el aumento de muertes por desnutrición en Guatemala. Indican que a diferencia de 2017, de enero a mayo de 2018 se han muerto 25 menores de 5 años. Registros del Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional alertan de la gravedad del problema que ha cobrado dimensiones peligrosas. Los niños mueren por infecciones asociadas a su debilitado estado de salud por no contar con nutrientes necesarios para mantener sus defensas. A pesar de los esfuerzos del gobierno del presidente Jimmy Morales, las cifras siguen siendo alarmantes en esa nación donde 60% de la población tiene dificultades para cubrir sus necesidades básicas y ven afectados sus requerimientos nutricionales. Y bueno, de la parte norte de la región pasamos a la parte sur de América Central. Hablamos de Panamá y es que sindicatos se movilizaron en ese país en rechazo al aumento de las tarifas eléctricas propuestas recientemente. Veamos la información. Este miércoles varias manifestaciones y piquetes se registraron en Panamá. Miembros de diferentes sindicatos y trabajadores de la construcción y similares tomaron las calles, buscando frenar la intención de aumentar la tarifa del servicio eléctrico a los panameños. Estamos planteando el rechazo del incremento de la tarifa eléctrica y así mismo denunciando todos los actos de corrupción que se están dando a nivel nacional y que todavía la Corte Suprema, esta justicia que es selectiva, no ha condenado a nadie de todos, miles de millonarios que han robado al pueblo. Todos los impuestos ahora mismo están siendo saqueados por estos gobernantes corruptos. A pesar que el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, el pasado 13 de julio ordenó la suspensión del aumento de la electricidad y se comprometió a asumir los efectos de no aplicar la medida, el magisterio, gremios y sindicatos piden que se elimine la propuesta de aumentar la electricidad por el impacto que esto causaría a otros productos y servicios. Seguiremos en las calles hasta que esta ley de lo que es el incremento de la tarifa eléctrica se derogue en su totalidad. Bueno, el detalle de esta información o el seguimiento a esta información por el aumento en la tarifa eléctrica en Panamá lo conoce usted o lo puede ahondar aún más en las redes sociales de CB24 Noticias y en las diferentes plataformas que tenemos a su disposición. Momento de hacer una pausa, pero al regresar le contamos quién es el nuevo consejero de asuntos de América Central en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Sepa quién es al regresar de la pausa. Continuamos por este repaso de la actualidad centroamericana y ahora le contamos que el ex embajador Todd Robinson es ahora el nuevo consejero de asuntos de América Central en el Departamento de los Estados Unidos, específicamente sobre la situación en Nicaragua. Como consejero, ahora Todd Robinson asistirá al secretario de Estado de los Estados Unidos como asesor y consultor especial para problemas mayores de política exterior y ofrecerá guías a las direcciones pertinentes sobre esos asuntos. Robinson además realizará negociaciones y consultas internacionales especiales, así como la creación de misiones especiales. Todd Robinson fue embajador de Estados Unidos en Guatemala hasta septiembre del 2017 y fue encargado de negocios en Venezuela hasta que fue expulsado por el gobierno de Nicolás Maduro que lo acusó de intromisión en la política interna de ese país suramericano. La primera tarea de Robinson como consejero para asuntos de América Central es trabajar sobre la situación que en estos momentos está enfrentando Nicaragua. Bueno, y ahora pasamos a Costa Rica donde hay una excelente noticia y es que una compañía enfocada en el desarrollo de implantes mamarios y de tecnologías médicas para la reconstrucción precisamente de las mamas en las mujeres se convirtió en la primera empresa costarricense en cotizar en Nasdaq, la bolsa de valores de los Estados Unidos comprendida por compañías de alto valor tecnológico. Veamos el detalle de la información. Con el sonido de esta campana inicia la aventura de Establishment Labs en Nasdaq, la bolsa de valores de los Estados Unidos caracterizada por comprender o estar integrada por empresas de alta tecnología en electrónica, informática, telecomunicaciones y biotecnología, entre otras compañías. A pesar de lo cambiante del mercado en sus primeros minutos en Nasdaq, la segunda bolsa de valores electrónica y automatizada más grande de los Estados Unidos, las acciones de Establishment Labs alcanzaron un precio máximo de 26,89 dólares y un mínimo de 24,50 dólares. Para el director ejecutivo de la empresa enfocada en el desarrollo de implantes mamarios y de tecnologías médicas para reconstrucción mamaria, Juan José Chacón es un honor ser la primera empresa con sede en Costa Rica que cotiza en una de las principales bolsas de valores de los Estados Unidos. Queremos mejorar la salud de mujeres alrededor del mundo y definitivamente parte de esta oferta nos permite pagar por ensayos clínicos aquí en Estados Unidos y estos ensayos serán la puerta de apertura para atraer tecnología que va a cambiar la vida de mujeres en Estados Unidos, así que estamos muy felices y quédense con nosotros porque apenas esto es el comienzo. En tanto que el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, destacó el espíritu innovador de los fundadores de Establishment Labs, que conversaron con él en una videoconferencia desde los Estados Unidos y que iniciaron con la compañía en un garaje en Pavas, al oeste de la capital costarricense, hace menos de 10 años. Hoy ustedes hacen historia para Costa Rica entrando en Nasdaq, ustedes se convierten así como esos Jobs y Wozniak, serán los Chacón, los Dadas, los Meserville y otros los que serán recordados por ser los primeros en esto en Costa Rica. Eso es muy importante, muy importante, no solo por el logro, sino porque ustedes señalan el camino para muchas personas, muchas otras personas emprendedoras. Ya ustedes han hecho, ustedes son los first comers, son los que abren la ruta para que muchas otras personas digan, así como ellos lo hicieron, nosotros lo podemos hacer. De acuerdo con la promotora de comercio exterior de Costa Rica, actualmente esta compañía exporta a 60 países en cinco continentes y genera más de 300 empleos directos. Además, Establishment Labs forma parte del sector de dispositivos médicos en Costa Rica, el cual se ubicó el año anterior como el primer exportador de bienes del país, con un valor total de exportaciones de 2.847 millones de dólares. Bueno, el repaso de estas informaciones y esta información en específico sobre esta primera compañía costarsense en cotizar en el índice Nasdaq, la puede conseguir y la puede ampliar en nuestro sitio web www.cb24.tv o en nuestras redes sociales. Bueno, con el detalle de esta información nos despedimos y nos veremos la próxima semana. Hasta luego.